¿Cómo hacemos para poner un restaurante en cebollados y maduro con queso en la quinta avenida de Nueva York, en Tokio, en Rusia y en Sri Lanka? El primer paso es unirnos y tomar conciencia de que vivimos en un país del hijo de frutas y que nuestra comida es de talla mundial. Hoy tenemos una clase obligatoria para todos aquellos que hayan nacido en el Ecuador y que lleven el 593 antes de su número de celular y es un programa sobre el origen de nuestra comida ecuatoriana. Hoy, marcas que impactan, ¡Restaurant Somos! Estoy listo para ir a Quito ya con la maleta y una de las cuestiones, no sé si les ha pasado el lío de que llegan o se van y no han pagado la luz y a ir al banco es inconcebible para un millenial pero con Payphone ya pueden pagar directamente desde su app todos los servicios básicos, maravillas del mundo moderno. Alexa, buenas noches. Bueno, estamos con la chef Ale en donde la primera pregunta que nos surge Ale con Somos es ¿cuál es el propósito? ¿Para qué ponerse un restaurante? ¿Qué buscas con esto? Transmitir una filosofía y más que nada yo estoy enamorada del Ecuador y siempre he querido que el mundo sepa de nuestro país entonces de ahí nació Somos y ¿por qué Somos? porque no soy yo, si no se llamara Alejandra, si no son 40 personas que trabajan y creen el proyecto y quieren que Ecuador sea conocido a nivel mundial Veo tu lechero es medio raro y no se lee tanto, ¿hay alguna razón de eso? Queríamos como ser un poco incógnitos al principio hasta poder crear nuestra clientela y que más bien la gente nos conozca por recomendación que por el lugar Lo que más me gusta de Somos es este mural que es increíble ¿Quién es el artista que te hizo esto? Lo hizo Apitatán y se demoró más de tres meses y fue un proyecto de seis meses que hicimos juntos para poder crear lo que es ahora el mural ¿Por qué es tan famoso este señor Apitatán? Lo oigo en todo lado, tiene murales en todo lado ¿De dónde nace y por qué le elegiste a él? Porque yo quería crear e impregnar la esencia de lo que es el Ecuador y creo que lo ha logrado a través de personajes, de colores y de todo lo que es su filosofía para pintar entonces yo quería que él sea el que pinta en Somos ¿Cuáles son los tres puntos más locos del mural que puedas compartirnos? Bueno, fuera de todo lo que es Somos también es divertido entonces los puntos más importantes y divertidos tenemos a la gallina que está fumando ¿Estaba con normal o marihuana? ¡Al que le quieras! Entonces, punto uno, la gallina marihuanera Tenemos el oro con el sombrero para que no se queme ¿Sombrero para jatoquilla? Exacto, por supuesto y acá tenemos la iguana con gafas para que no se dañe los ojos ¿Qué te pasó de chiquita que te dañaste la cabeza en torno a este amor al Ecuador? No sé, siempre me he enamorado de las montañas de nuestras diferentes regiones y más que nada de la calidez que tenemos los ecuatorianos somos muy touchy en todo lo que hacemos y somos muy unidos entonces creo que eso se ve representado no solo en el Ecuador sino en su comida, en su cultura y en todo lo que somos ¿Hay algún proyecto de expansión de Somos? Sí, queremos abrir en Miami este año o a más tardar el próximo siento que es tiempo que nuestra comida tenga su espacio a nivel mundial Todas las marcas tienen una parte gráfica y una parte fonética y normalmente lo que les sugerimos que cuando están empezando es hagas el registro de la marca mixta es decir, el logo más lo que dice si tú quieres registrar tu marca siempre anda a ulpic.com y en cuatro minutos puedes pagar tu búsqueda fonética con transferencia, tarjeta de crédito o incluso con bitcoins pero ojo, únicamente aceptamos a negocios que quieran transformar este país Comida ecuatoriana antigua, comida ecuatoriana nueva ¿Cómo es la movida? Como te digo, no creo que es antigua sino más bien tradicional y es algo que se cocinaba antes porque el tipo de trabajo que había antes era diferente pero la comida actual ecuatoriana tiene que innovar para que pueda ser llevada al mundo actual por ejemplo, muchos de nuestros platos tienen mucha leche ¡Harto carbohidrato! Exacto, ya no se come así ahora se come de una manera diferente ¿Por qué? porque el trabajo ya no es tanto en el campo ya no es tan físico sino más bien es mental Me encanta, puta, pero me encanta en Cuenca hay un restaurante que se llama El Chico Chino Guata, seco de chivo, arroz, tallarín y pollo bros y con ají y mayonesa encima ¡Me encanta! ¿Cómo reinterpretas la bandera para el siglo XXI? Lo que podemos hacer es entender el plato, la esencia del plato y utilizar productos que actualmente se consuman como por ejemplo, en vez de arroz yo le pusiera cebada por la fibra, porque el arroz es arroz blanco como que enfocarme en la parte nutricional sin perder la esencia de lo que es el sabor de la comida ecuatoriana los productos y lo que hace el plato en sí Oye, ¿qué también en el almacén de telas? No, pero siempre pensamos en nuestros clientes y sí es cierto, cabeza hace frío y nosotros siempre dejamos las puertas abiertas por bioseguridad y les damos los ponchitos para que estén calientes Este cuadro está garota y si bien es una chola ecuatoriana con sus lazos, su sombrerito ¿Quién lo pintó? Daniel Reynoso es otro de nuestros artistas permanentes dentro de Somos todos los cuadros de las montañas y otros son hechos por él Hay una cuestión en el Ecuador es muy común cholearnos es decir, ya qué cholo que eres ¿Cómo analizas tú y qué tan chola eres? Yo creo que eso es algo que viene de muy atrás para mí no hay diferencias en nada todos somos iguales y por eso somos porque somos una mezcla de todo lo que es ¿Cómo es tu cocina? ¿Cómo está distribuida? A ver, tenemos diferentes estaciones este es del expo, de aquí salen todos los platos terminados esa es la línea caliente Trabajamos mucho con nuestro horno de leña diría que un 80% de los platos se trabaja en el horno de leña ¿Y dónde compras este horno de leña tan lindo? Lo trajimos de Italia los italianos habían hecho, es de una familia que se llama Magliano ellos van más de 500 años perfeccionando el ensamblaje de un horno ¿Cuánto cuesta traer uno de estos al Ecuador? Más o menos unos 7 mil dólares acá tenemos el área de apoyo, de aquí sale todo lo que son pastas y aquí es la área fría, aquí sale todo lo que son crudos, ceviches y cosas frías Si ven, esto es como que una parte super underground que si no sabía que existía Sí, esto es del underground que muchas personas no saben pero sin esto no hubiera lo de arriba porque arriba solo llega todos los productos ya terminados, procesados, otro pero aquí se hace la mayor parte de la producción ¿Y qué están haciendo ahorita? A ver, vamos a ver a Laurita qué está haciendo Laurita hace las empanadas, ¿sí probaste las empanadas? Claro, bien Laurita, soy su fan Gracias Laurita es la crack de las empanadas y hace una velocidad, o sea, hemos otros pasado por esta área y nos demoramos 10 meses lo que Laurita hace ¿Y qué es esto Laurita? Esto es de una bala de yapingacho Wow, esto está sabroso Ale, esto sí me volaste la cabeza Esto sí no sabía ni que existía, o sea, ¿qué carajos está movida? Aquí estamos en la guaguacería, es otro concepto por Somos Aquí hacemos pizzas de yuca fermentada en forma de guaguas de pan Entonces es una guaguasa ¡Que se fumaron! Yo me enfoco en que la comida sea nutritiva, no solo rica Bien, ¿quién te hizo el diseño de esto que está tan lindo? Felipe Escudero ¿Tú alquilas o compraste la casa? Esta casa es de mis papás, pero sí me alquilan Porque mi papá dice que un negocio que no te alquila no tiene sentido ¡Gran consejo! Ven, una cuestión es leer libros y otra cuestión saber qué buenos libros leer Si tú quieres salir adelante, estás harto de que tus amigos todos son unos chismosos Si se hablaran huevadas, únete a nuestra comunidad En mi canal de Nicolás R. Muñoz, aparte del botón suscribirse Ahora tienes el botón unirse Y tienes todas las semanas resúmenes de libros criollizados a la ecuatoriana Nos reunimos virtualmente una vez al mes Y estamos uniendo únicamente gente que quiere cambiar a este país En el libro Basta de historias de Andrés Oppenheimer Habla de este mijín Gastón Acurio Y de que básicamente él hizo algo similar a lo que te oigo En donde hay que darle ciertos ajustes a la causa limeña, al ceviche Para que sean internacionales ¿Es cierto esto que hizo Gastón Acurio? ¿Y cuál sería para ti la línea de partida de hacer eso con el Ecuador? Justo algo que hablé, estuve en La Mar, que es uno de los chefs en Miami Él tiene restaurantes en todo el mundo Y algo que hablaba yo con él y que entendí Es que ellos lograron tener un repertorio de platos peruanos Que en todo restaurante peruano que tú vayas aquí, en Miami, en Nepal o donde sea Tienen esos platos Entonces, ¿qué necesita el Ecuador? Es que nosotros tengamos nuestro repertorio de 10 platos Puede ser el canelazo, el locro, el encebollado Pero no importa, hay que definir cuáles son Y todos alinearnos a que siempre, en cualquier restaurante ecuatoriano que haya en el mundo Hay esos 10 platos Ahora, entiendo este tema de que somos un país increíble, vega, diverso Pero si a un restaurante llegas y dices, todo es rico Hijo de puta, no te da ganas de ir a comer Tienes que empezar por algo y decir, anda y prueba los tallarines con calamanos O sea, hay que empezar con algo Y eso es una esencia de marketing Donde todo es rico, no llamas nada la atención Y tenemos que establecer los platos Ahora, he tenido bastante contactos con chefs Y veo gente muy talentosa en el Ecuador Pero aún veo mucho de esa cuestión de ser muy competitivos En donde yo voy a reservar una mesa Quitándote una mesa a vos Y no vemos este sentido colaborativo ¿Cómo ves tú esto? Yo como tuve 15 años fuera del Ecuador Cuando regresé, lo vi en todo lado Y fue como, ¿por qué? Tenemos que hacer algo diferente Y yo desde que llegué he sido muy neutral Y más bien tratando de unir a muchas áreas Pero creo que sí es necesario que todos dejemos la guarda Y que nos unamos a lo que te estoy diciendo De crear un repertorio de platos Que digas, eso es de Ecuador Por ejemplo, el locro Ya, yo no lo hago igual que la señora del mercado Que es deliciosa Pero tiene que tener papa, queso, aguacate O definir qué va a tener cada uno Para que tú identifiques, eso es un locro ¿Me entiendes? O sea, y a la larga no es decirle a la señora del mercado Cómo cocinar Sino ver ella que ha hecho toda su vida Y reinterpretar lo que ella Adaptar lo que ella hace Para que actualmente ese plato funcione En nuestro mundo actual Y no solo en Quito Sino en Miami, en Nueva York En la China y en la Conchinchina Ese es el secreto Que he tratado de transmitir Pero todavía no me entiende ¿Qué hiciste esos 15 años fuera del Ecuador? Estuve 10 años en Francia Y estudié cocina Y de ahí trabajé en París Lyon y Avignon Y de ahí me harté de Francia Porque es durísimo Y ya no quería cocinar Y me mudé a San Francisco Y en San Francisco Me volví a enamorar de la cocina Porque vi que podía hacer las cosas diferente Y podía tener una vida Es verdad que los chefs franceses Son muy duros Y son gritones Y que incluso pueden llegar A la violencia física Totalmente Yo tenía un chef mío Que llegaba y gritaba Como muy Están listas las vacas Para el servicio Y nosotros éramos como que ¡Las vacas! ¡Qué hijo de ti! ¡Ajá! Y nos gritaban No, sí era bien feo ¿Cuál es la principal lección Que te dejó El ambiente gastronómico francés Para el Ecuador? Me dejó mucho rigor Pero también me explicó Lo que yo no quiero ser Como líder para mi equipo Entonces me dijo Sí, hay que tener reglas Pero sí, también hay que ser humano Porque no puedes Exprimirle tanto a las personas Que no queda nada al final en ellas Increíble ¿Y lo que te enseñó San Francisco Para el Ecuador? Que yo tengo que estar bien Porque si yo no estoy bien Mi equipo no está bien Entonces yo tengo que hacer ejercicio Tomar agua y comer bien Si no, no soy un ejemplo Bueno, ¿y qué vamos a comer Ruidia? Hoy vamos a comer Una inspiración de encebollado Porque no es un encebollado Hay que decir lo que son Porque si le digo a un ecuatoriano Que esto es encebollado Me lo tienen a cara Aquí tenemos Los ingredientes de un encebollado Los ingredientes claves Que son la yuca En este caso no es albacora Pero es picudo Que es un pescado Que se asemeja mucho ¿Eso puede venderse en Miami O en Indonesia? Sin ningún problema ¿Por qué? Porque tiene los perfiles Ácidos, dulces Tiene la crocancia Le pones un chifle aquí encima Jam Gracias, por ejemplo Aquí yo le puse un poquito más De limón y picante Que a mí me gusta Pero es un plato Que recién vamos a sacar Y nosotros a los clientes Les decimos ¿Qué piensan? Nos van dando feedback Terminan ¡Está buenazo! Tres conceptos que veo En la cocina Y de por qué Perú pegó Primero Liderazgo Dos El estado peruano Que le metió Una estupidez de plata Y que le dijo Mijin Coge la plata Y pon un astrid y gastón En cada capital De Latinoamérica Y tres Siempre se necesita Una nueva cenicienta De que Perú Ya estaba la gente Rico lo mexicano Rico lo italiano Rico el sushi El francés ya estaba Pero necesitaban algo nuevo Y los humanos Buscamos algo nuevo Ahora Perú ya pegó Hace 20 años Y ahorita hay un espacio Para algo nuevo Vamos punto por punto Ecuador Liderazgo ¿Cómo lo ves? Necesitamos un nuevo líder Que nos pueda empujar a todos Porque la capacidad Los ingredientes Y todo Si lo tenemos Inversión del estado ¡Clic! ¡Corto! Eso porque Veo lo que hace El Nils Olsen Que vayan a ver Nuestro marcas Que impactan Con el Nilsen La danesa Sabéis El man tiene La película clara Entiendo lo cagado Que es de estar Remando solito Versus toda la huevada Pero ¿Qué perfil Deberían tener Los ministros Para entender esto? Más que un perfil Necesita visión De lo que está pasando En el mundo actualmente Porque no puedes Vivir enfocado En lo que pasa En el Ecuador Entonces tienes que entender Qué está pasando En el mundo Y cómo yo puedo Con los recursos Que tengo Cubrir esa necesidad Del mundo Y novedad Y cenicienta ¿Es verdad Eso cada 20 años Necesitas algo nuevo? El ser humano Necesita cosas nuevas Todo el tiempo Entonces ¿Por qué Ecuador No puede ser La próxima Seinicienta? A ver Si ven Las chicas de atrás Podemos grabarles Están ahí En una reunión Como aquelarre Están haciendo Ese es el line up De servicio Para poder entender En qué nos equivocamos Del día de ayer Y cómo podemos Mejorar el día de hoy ¿Esa es una práctica Súper común En restaurantes ecuatorianos? No mucho Creo que no le dan Tanto la importancia De aprender de errores Y como te digo Nosotros hemos evolucionado En base a feedback De nuestros clientes Es raro Que alguien medio Aniñada Como vos Sepa Del Inti Raimi Y es un problema En el Ecuador Porque dices Ah no Es que los indígenas Pueden saber de eso Y los aniñados Están celebrando El día del yoga En vez del Inti Raimi ¿Cómo es que tú llegas A entender Nuestras costumbres andinas Y nuestra idiosincrasia? ¿Qué te pasó? Me interesa Creo que eso es curiosidad De saber de dónde venimos Quiénes somos O sea el que crea Que es Ouigi Ouigi Está perdido Porque en realidad Somos una sopa De todo lo que pasó Por el Ecuador Sé cosas raras Del Ecuador Y particularmente Me pasa en Quito En donde en un matrimonio En el sur Estás borrachísimo Y ponen Máximo escalera Sharon La papaya dada Pero vas al matrimonio En el norte de Quito Y te ponen flamenco Y empiezan así Con el Hola Y siempre se manda uno Y que ¡Viva la reina! Puta, me acuerdo Yo cuando subí ese matrimonio Dije ¿Dónde estoy? No, no Mi matrimonio Solo para que sepan Hubo la banda 24 de mayo Hubo muchas cosas tradicionales Porque yo Me siento identificada Con mis raíces Siempre en cuando me case Contra estar A la 24 de mayo Sharon A la Sharon De yo me llamo Una de las cosas Que llama la atención Cuando entran al restaurante Es que tienen su Mini mercadillo ¿Qué nomás pueden encontrar La people aquí? Todos son productos locales De diferentes proveedores Pero también son productos De Somos Y que los hemos desarrollado En los últimos 4 años Uno de los que más de orgullo Tengo son nuestros chocolates Que trabajamos Con Hacienda Victoria Que solo trabaja Con cacao nacional Fino de aroma También tenemos Los cacao crunch Que este es un snack saludable De grajeas de chocolate Con musílago Leofilizado en el interior Chagos ¿Qué tienes aquí De cosas criollas? Todo es ecuatoriano Entonces aquí tenemos Casa agave Este es mishki Este es don dago Wow Este es uno de Es un aguardiente Pero premium Aquí tenemos un mishki Que es reposado El packaging De etiqueta De este murco 10 sobre 10 Tengo que hacer un martes Que impactan estos mijines Mamá negra Que es un destilado Hecho en lazo Con muchas especies Es como un digestivo Wow Este lazo es garota Vayan a ver Nuestro marcas Que impactan en lazo Con el Javier Herbas Y sus brócolis Es una fuerza productiva El lazo Bueno Luis ¿Qué vamos a tomar? ¿Qué es esta movida? Les voy a presentar Lo que es el mishki ahumado Uno de los cocteles favoritos De la chef A quien somos Está inspirado En lo que es una margarita En el cual tiene Un poco de limón Tiene mishki ecuatoriano El agave ecuatoriano Hecho acá Está ahumado Con un poco de palo santo Y escarchado Con sal de jamal Wow Garota ¿Qué es esto que tiene A los lados? Que parece remolacha Es una sal De hibiscus De flor de jamaica ¿Qué? Orgullo Lo que estás haciendo amigo O sea Yo había comido rico aquí Sabía que estabas loca Pero no sabía Que estabas tan loca Que además Tenías modelo de negocio También estructurado Está garota Salud Hijo de tanque Buenazo A Michelle le encanta ¿Has hecho libro? O sea ¿Qué tienes? ¿Recetas? Claro A ver Una de las cosas de Somos Es que somos un libro abierto Para compartir la filosofía Conocimientos de otro Entonces no importa Si alguien me pide una receta De lo que sea que yo tenga Yo le doy Por eso creamos nuestro libro Esto fue del primer año Donde están todas las recetas Que sacamos el primer año Incluido la masa de las guaguases Que es como Ah, secreto No, ahí está Si quiere Cójala A ver, ahora Normalmente el secreto empresarial En la tradición capitalista De sacarle el dinero No digas nada Hay que protegerlo con los abogados Anda a Ulfic.com Y protege tus recetas ¿Cómo funciona tu cabeza En torno a eso? De decir que toda tu competencia Puede tener todas tus recetas Y todos tus platos ahí mismo ¿Qué concepto manejas en torno a esto? Es que tenemos que seguir creando El momento en que yo me estanco A hacer lo que hacía hace cuatro años Morí Entonces yo tengo que seguir evolucionando En todo negocio es trascendental Que aprendamos a manejar el dinero Es por eso que en Ulfic Estamos lanzando un curso De educación financiera Que parte del autoconocimiento De que entiendas tu ego Me voy a meter en tu cabeza Para que entiendas la parte más fuerte De tu personalidad Y por qué estás gastando en huevadas Y adicionalmente Para que entiendas Que el IES no va a soportar Tu nivel de vida Cuando seas viejo En la descripción Y el primer comentario Encuentras el link A nuestro curso De Shunshua Crack Finanzas Personales No te lo pierdas Que es el primero que lanzamos En Cuenca Hay un restaurante Que tiene un concepto Similar al tuyo Y que veo que tienen mucha alma Se llama Dos Sucres Del Daniel Contreras Vaya a ver Nuestro Marcas que Impactan Del Mijín Y una de las cosas Que él decía Lo más importante Que hay que buscar En el inmobiliario Son buenas sillas Compartes eso Totalmente Porque estás sentado ahí Y puede o aportar O quitar a tu experiencia Entonces nuestras sillas Fueron hechas por diferentes artesanos Esto fue por un artesano En Guayaquil Que se llama Lome Estas de acá Para que te hagan una idea Cada silla Cuánto cuesta Son 250 dólares Cada silla O sea pero no son sillas industriales De Ikea No 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 Queríamos dar esa oportunidad De que proveedores ecuatorianos Puedan tener su voz Y de lo que empezamos con él Ahora tiene full pedidos De muchas sillas Gracias a comer George Listo Tenemos acá Los tortellines De seco de pollo Y por acá Un guajo Que es un Bueno Guajo es un pescado Bueno Viene de la familia del atún Entonces es un pescado alargado Con una boca pequeña Pero la característica Es que tiene una carne Muy magra Muy suave ¿Qué tal es la Ale de jefa? Increíble No es muy No es muy intensa No 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 Increíble Niño Niño La mejor La mejor jefa del mundo ¿Cuánto tiempo trabajas aquí George? Cuatro años Cuatro años y medio Ya vamos ya ¿Qué es lo que más te gusta De trabajar en soft? Creo que Trabajar con toda la gente Que trabajamos día a día Con los productos Y el concepto Que es lo que Me motiva día a día A esa persona Que estudió gastronomía O que incluso No estudió gastronomía Pero es una persona Que sabe cocinar muy bien Que ya sabe procesos Tiene buen gusto Pero que dice Chuto Y abrir un restaurante Es una mega inversión ¿Qué le dices? Que vaya por etapas Que primero Yo cuando abrí aquí en Ecuador Fue hice varios pop-ups Como underground Como para probar mi concepto Invitaba a personas De diferentes ámbitos Que me den feedback Y el feedback es súper duro Sobre todo cuando crees Que ya sabes todo Después cuando abrimos El restaurante Abrimos por etapas Abajo solo abríamos El círculo Donde viste al frente De la cocina Con 20 comensales Nos fue bien Habríamos 10 más Nos fue bien Habríamos 10 Increíble O sea vean Este es el concepto Que Eric Rice En el libro De la metodología Lean Startup Te dice Producto mínimamente viable Mínimo al mínimo ¿Con cuántos empleados Empezaste? Éramos 8 Y ahorita ¿Y ahorita cuántos están? 42 El asunto de conseguir clientes Que dice ya la señora O el señor Que estudió gastronomía O que tiene buena cocina Dice voy a hacerme Un restaurante Cuatro mesitas Para 20 personas ¿Cuál es esa recomendación En torno al conseguir clientes? ¿Te sirven las redes? ¿Es el boca a boca? ¿Cuál es el método Que tú les recomiendas usar? Yo creo que es No tener miedo Y no tener como Parámetros Que tú tienes en tu mente Sino que a veces Nunca sabes Quién puede ser tu cliente Muchos de nuestros clientes Son vecinos Es ir a tocar puertas Y decir Vengan a probar nuestro producto Y este creo que es El mejor consejo Para todos los restaurantes Y creo que así Podríamos estandarizar Porque eso no ha pasado En ningún lado El producto ecuatoriano O sea que parte del servicio O sea al final Quien se acerque Y decir Oiga ¿En qué me sugiere para mejorar? La pandemia ¿Qué tal estuvo? Durísimo Tener que liquidar a los chicos ¿Cuánto costó eso? Más de 40 mil dólares Hijo de tanque Ahora De una de esas caídas De 40 mil dólares De poner plata El 80% de gente No se levanta ¿Cuál es tu tip Para haberte levantado Y que hoy eres uno De los restaurantes Más exitosos de Quito? Yo creo que el training Que tuve en Francia Si me ayudó A que no me de por vencida Y también Todo lo que fue Mi crianza con mis papás Es siempre El volver a levantarse Quebrada y con guagua Con guagua de un mes de nacido Hijo de tanque Me tocó volver A vivir a la casa de mi mamá ¿Quién es esta princesa? Pues la princesa Toa A ver Si ustedes ven Este es uno De los cuadros característicos Que están y dan a la calle ¿Esta es la calle La Eloy Alfaro? Si Eloy Alfaro Es una de las principales De aquí de Quito ¿Y qué hizo la princesa Toa En su vida? La princesa Toa Fue una mujer guerrera Fue una de las únicas Mujeres princesas De Quito ¿Qué loco? En honor a ella Porque fue una mujer fuerte Y luchadora Le puse a mi hija Toa ¡Ay, qué lindo! ¿Cuántos hijos tienes? Dos Tengo un hijo de tres años Y una bebé de seis meses A la larga Hay una carga sobre las madres Mucho más fuerte ¿Pero qué consejo le das A la emprendedora Que es madre O que planea ser madre En torno a cómo equilibrar Su negocio Y la maternidad? Tiene que organizarse Súper bien Es decir Si quiere diez minutos Para poder ir al baño Tiene que organizarse Estos diez minutos A ver, ahí voy Pero como que la cobijas Con el chifle Para que cojas Toda la salsa Al pesca Salud Salud Yo pienso no venir Los sabores Este me llama La atención Ese con cuchara ¿Dónde necesitas una cuchara? Esto no es posible Ya te traes Todo tiene que ser adaptado Para que puedas comer En una sola comida Huele a seco de pollo Exacto Pobre hijo de puta Está buenazo El queso manava Nos traen de coco solo De valentina El queso de hoja Que usamos en los goguazos Nos traen de cayambe Maternidad en Francia ¿Hay alguna cuestión Que podamos decir Esto estuvo bueno Y ver como lo tropicalizamos? Totalmente Y no solo en Francia Sino en los países europeos Ellos cuando las madres Dan a luz Les dan el beneficio De que una enfermera Pueda venir a ayudarles En casa O pueden llevar a los bebés Desde que nacen A la maternelle Que es un espacio En el que cuidan bebés Sin costa adicional Porque eso cubre el estado Entonces las mamás Pueden regresar a trabajar Porque si no ¿Cómo vives? Estás cagada Hay que realmente Reestructurar en el Ecuador Cómo funcionan Todas las ayudas A las personas Más vulnerables ¿Cuál es la principal lección Que tú les pones A tus hijos? Que después de 50 años Cuando vos ya no estés Les pregunten ¿Qué es lo que principal Te enseñó tu mami? Yo creo que es tener empatía Y de saber De que no todo mundo Tiene los privilegios Que ellos tuvieron Y que tienen que saber Que muchas personas Están viviendo muchas guerras Y que ellos tienen que tener Empatía de esa persona En ese momento ¿Cómo fue tu vida en Francia? ¿Cuánto ganabas allá? Al principio Al principio 500 euros Y ya cuando evolucioné 800 ¿Cuánto te costaba Vivir en Francia? Como 1500 ¿Cómo chuchas Hacías con el déficit? Los zapas me ayudaban Con una parte Y la otra Realmente yo comí En el restaurante Todas las comidas Y mi único día libre Que eran los domingos Solo pasaba descansando Porque estaba tan cansada De 16 horas 20 horas al día Porque esa era nuestra rutina ¿Tienes una vida de agato? Sí Era una vida Nada eficiente Porque no dormíamos bien No comíamos bien Nos trataban mal Ahora ¿Tus papis Siempre han tenido Una buena posición económica Y te ayudaron full O lo que te mandaban Era así Como que lo que les alcanzaba? No Hubo varias veces Que instapas Me dijeron Que tengo que regresarme a Ecuador Porque ya no tenían para ayudar Y ahí fue cuando me tocó Ver cómo hacía Y trabajé en una heladería Que se llama Morina Los días domingos Que era mi día libre Y eso me ayudó A cubrir el mes Que necesitaba los 1500 ¿Cuál era tu comida favorita en Francia? Mi plato favorito Era un baguette Con un buen queso Era todo lo que podía Un croissant Y los vinos son baratos Así que sí me pegaba Un buen vino a 8 euros Vi que estás ya En los 50 Best Discovery ¿Qué tan difícil es Entrar a esa lista? Creo que todas estas listas Son complicadas de entrar Pero creo que atrás Hay un trabajo muy grande En muchas áreas Entonces Tiene muchas variables Entrar en las listas Pero sí es un reconocimiento Que nosotros somos muy Muy agradecidos de tenerlo ¿Cuál es tu sueño más grande En torno a premios Que quisieras tener? Sabes que cuando llegué a Ecuador Tenía muchos sueños de esos Pero ahora creo que más que eso Quiero un negocio estable Con un equipo estable Y que ellos sean Estén y vivan aquí tranquilos Dentro de esto Del trato a los empleados Del manejo a la gente ¿Algún tip que le puedas dar Al dueño de un restaurante? Y sabiendo que si vos ya manejas A 42 almas aquí Creo que es nunca olvidarse Que en qué posición estuviste tú Y lo que sentías Estando en la posición Porque yo estuve en la posición Que están todos los chicos En los que están ahora Dentro del restaurante Entonces es pensar ¿Qué puedo hacer yo Para ayudarles a ellos? Tenemos beneficios de reembolsos Lo de los niños Del cuidado de niños Tenemos muchos beneficios adicionales Porque para mí es importante Que ellos estén bien Para que ellos puedan estar bien Con nuestros clientes Bueno Si ven aquí Lale Tiene una gran amalgama de libros ¿Decoración o lectura? No Todo el libro que ha pasado aquí Ha sido leído por mí antes Y después de yo leer Quiero transmitir a mi equipo Lo que yo aprendí Para que ellos también puedan aprender ¿De estos el mejor libro Que les recomiendes A un chef ecuatoriano Que lo lea? Chuta Depende de qué sentido Pero por ejemplo Estos míos de Francia Estos son los que yo estudié Son las bases Bases de todo lo que es La gastronomía La cuisine de referencia De Francia No digo que la cocina francesa Sea la mejor Y que no me escuche el Jérôme No Pero ellos tienen las mejores bases Para después tú Cambiar lo que quieras ¿Cómo haces tu trabajo De computadora? ¿Qué cosas debes ver en la compu? Números Yo veo los números Veo las ventas de cada día Veo lo de materia prima Veo si estamos Manejándonos En los porcentajes Que tenemos que manejarnos Y si nos subimos O bajamos Bajamos nunca Subimos Porque no subimos Como si esto duran Ni un paso atrás Ni un paso Solo para adelante ¿Qué software les recomiendas usar A alguien que está en un restaurante? Nosotros usamos PC Gerente Es un software local Que trabaja con Rand Food App Que es donde tomamos Las órdenes en las aplicaciones Y nos ha funcionado No es perfecto Pero funciona súper bien ¿Cómo es la estructura de Somos? Dentro de los 42 empleados ¿Cómo son los departamentos? Tenemos 5 líderes Que manejan las diferentes áreas Aquí tenemos Un líder de cocina Un líder de barra Un líder de administración De marketing Y de servicio ¿Las capacitaciones Son necesarias? ¿O ya la gente Viene sabiendo la movida? Indispensables No puedes tener Un equipo Que no sea capacitado Constantemente Con tu visión Porque pueden venir Con otras visiones Pero aquí Trabajamos diferente ¿Cuántas horas al mes Hay que meterle capacitación A un mijín que entra? Full A ver, ayúdennos Tres meses al menos De entre inducciones Enseñarles cómo funciona la cocina Que conozcan el equipo también Porque eso es indispensable Nakami trae los postres Por aquí tenemos El Chocopop de Altura ¿Choco? Chocopop de Altura El Chocopop de Altura En sí es una representación Al Cotopaxi Tenemos un conglán De chocolate al 60% Con uvilla Y va acompañado Con lo que es Del lado de Canguil Y por acá tenemos Lo que es la torta vasca De frutos rojos Va acompañado Con un ganache De chocolate Y un helado de mol A su salud Esto con esto es una bomba Hijo de Dios Increíble O sea, 10 sobre 10 A mí no tiene tanta azúcar Eso es otra cosa Mis postres son Sin mucha azúcar Porque tampoco es el objetivo Engordarles Gran helado de mora Hay un concepto En torno a que La gente aquí Deben hacerse amigos O son compañeros de trabajo ¿Cómo manejas? No necesariamente amigos Pero sí respetarse entre ellos Yo creo que es importante Tener el respeto Una de las que más Nos ha servido en Ulpic Es el día de la felicidad Una vez al mes Cada empleado elige una actividad Y es algo que les gusta Entonces ya nos fuimos a escalar Fuimos a hacer yoga Deporte perfecto Sí, ahora este mes nos toca Este mes es escalada El siguiente mes nos toca Ir a ver la película Barbie Que la contadora le gusta Barbie Dijo Ni verga ir a hacer deporte Vamos a ir a ver Barbie Primera pregunta Podemos grabar abajo ¿Dónde compraste tus crocs de cuero? Me regaló mi esposo Hace tres años Esa Hay una cosa que Todos los chefs Usan zapatos raros Sin haber nuestras marcas Que impactan De criollo Aquí en Quito El Iñaki Tiene unos zapatos Unos crocs rojos De cuero ¡Horribles! Los tres están bien fancies Ya, listo chicos Buenas tardes ¿Cómo están? ¡Súper! Vamos a comenzar El line-up del día de hoy Miércoles Con servicio Por favor Buenas tardes chicos Para el servicio de hoy Tenemos 18 personas 5 reservas La primera llega a la 1 Y la última a la 1 Y 45 En la mesa 10 Tenemos una persona Con alergia a la piña Y a los mejillones Buenas tardes chicos Para el servicio de hoy Tenemos todos los cocteles en stock En cerveza Todas las cervezas en stock Sidra seca ya no nos queda Nos llegaría el jueves En vinos tintos Cautivo Tomás Carlos Solo nos queda una botella Vinos blancos Altavista Torrontes Con una botella En fermentos Tenemos la chicha tradición Chicha herencia Chicha amazónica El kefir de jamaica Infusiones cáscara de cacao Horchata Té de especialidad Las experiencias Chuspa Agüita de viejas Latitud cero Inti raimi Y de bajativos La carta de té y café Vamos con el menú Tenemos para empezar Los panes Panes artesanales Mantequilla de vinagre de plátano Tenemos de entrada Todas las empanadas El ceviche Vamos a probar La inspiración Del cebollado Estamos usando En lugar del albacor El bicudo Después tenemos El ceviche de maní La ensalada de pulpo De fuertes Tenemos la tostada de cerdo Tostada de pescado El maito Tortellini Coliflor Y bife andino Y de carta Tenemos las empanadas Todas Guaju puerto Lomo en leña Paichan chips Y choco banana Y chirimisquis De postre El día de ayer Tuvimos algunas mesitas Que estaban como apuradas Siempre recordarles Que si están Con tiempo limitado Que elijan Un fuerte postre Sería la mejor elección Bueno ahora Para cerrar el programa Que loco Ale Lo que he aprendido Hoy día De nuestra cultura Me avergüenza No saber Quien era la princesa Toa Y me encanta Como estas Tu poniendo Toda tu convicción En torno a que Nos unamos En nuestra gastronomía Y como me has enseñado Tantas cosas Yo te voy a enseñar Una más gara Este es el ecuashow El ecuashow Básicamente Es limón Café Y aguardiente En donde ustedes Cogen el limón Por favor Le ponen en el café Así Cogen el aguardiente Lo importante aquí Es el concepto El ecuashot Simboliza lo que somos Los ecuatorianos Y lo que dijo Humboldt De los ecuatorianos El café Simboliza nuestra tierra Vivimos pobres En medio de grandes riquezas Pero es algo Que estamos cambiando El limón Significa las penas Los ecuatorianos Somos gente Que se alegra Escuchando música triste Y el aguardiente Los peligros Vivimos tranquilos En medio de peligrosos volcanes Pero los ecuatorianos Ni la pobreza Ni la tristeza Ni los peligros Nos quitan La sonrisa Carajo Salud Esto A la lengua Mira el mismo Ay, 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 ay Lo maravilloso de esto Es que el limón Le quita el tubo Que puede tener el aguardiente Y esa mezcla De café Con aguardiente Agárrate Mijín Quítate Ceviche rompecochones Increíble Muy equilibrio Es equilibrado Está sonando El huyayay En un restaurante Aniñado En Quito Cuando entendamos Que no debemos ser Aquella persona Que solo esté Ah, sí, viva la reina El flamenco Ni tampoco decir Ah, no, solo lo mío Es la pachamama Somos mestizos Que nacimos De una tierra Muy rica Y que esta canción Nos identifica Que el encebollado Nos identifica Que los chifles El maduro con queso Y el choclo con queso Nos identifica Estamos metiéndonos En la cabeza Que somos un país Del sanfrutas El primer paso Para que tengamos Un restaurante Comida ecuatoriana En la quinta avenida Nueva York Es que nosotros Nos la creamos Y que nos demos cuenta De que tenemos Una alimentación privilegiada Que tenemos que hacer Cierta modernización Porque ya no es Un solo plato En el campo Y que es harto carbohidrato Tenemos que ir Hacia alimentos funcionales En donde los mismos alimentos Queden establecidos Para que alguien Que esté en una oficina O siendo youtuber No esté con la cuchifatiga Muriéndose Y eso es lo que hará Que si es que nacimos En Ecuador Pobre y corrupto No es nuestra culpa Pero si morimos Y nuestro Ecuador Sigue siendo pobre y corrupto Eso sí Va a ser nuestra culpa